Así regañó en público la alcaldesa morenista, Avelina López, al secretario de Seguridad Municipal, Maximiliano Serrano, tras reconocer que sus elementos extorsionan a la sociedad de Acapulco, Guerrero. Quiero pedirle, ciudadano secretario, tenemos que empezar a dar cuentas. Quiero revisar el tema de las trúas. No es posible que afuera nos vean la cara de todo. Somos una mala cara para la sociedad. Tenemos que revisar el tema de la parte vial. Afuera nos ven mal que somos a quienes estamos extorsionando. Me ha llamado gente de la dirigencia nacional de Morena, me han llamado funcionarios donde los están extorsionando. Es hora de cambiar secretario. No puedo continuar, no puedo continuar así, donde está el flagelo de la corrupción. En un evento pactado para entregar estímulos económicos y entregar patrullas, López Rodríguez continuó así su queja. Le exito al ciudadano secretario, vayamos dando resultados. A mí también me cuestionan arriba. A mí también me jalan las orejas arriba. Gracias. 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 Gracias.